Soy la ingeniera María Elena Castillejos Farelo, candidata a diputación local del primer distrito de nuestra ciudad. Pondré la experiencia en la función pública y en la generación de proyectos. Soy Catalina Sánchez Pérez, candidata a diputada local para el distrito 22. Chiapas, vale más que un vale. ¡Vota PRD! ¡Vota PRD!